Hola, soy un profesor de Historia de la UBC y me aprecio de conocer la historia de esta organización, he escrito por ahí en un par de libros y artículos, y ahí hice un lema que en secciones que habla, y me quiero referir a ese lema porque hace un par de semanas el dirigente nacional del PAN salió a sus redes sociales a reclamar que el PRI y el nuevo gobernador de Coahuila no habían cumplido unos acuerdos, y yo decía, bueno, que razonaban, en el contexto de una alianza electoral entiendes, digamos, la distribución de prefigurías, tributaciones, etcétera, pero me llamó la atención que en ese acuerdo político firmado, publicado, se estuvieron hasta repartiendo notarías, direcciones de escuelas, me parece que no es el papel dirigente nacional del PAN, está reclamando minucias, no mis obras, y en ese sentido, mi pregunta, bueno, mi inquietud de hoy día, responde a que yo mucho tiempo he sido votante palista, nunca he sido miembro del PAN, intenté un par de ocasiones, y bueno, por aquellos palistas que lucharon en el 2001, no me tocó, aunque no tuviera nada que ver en el asunto, pero creo que el PAN tiene pendiente hacer un ejercicio de reflexión y autocrítica, y un poco con copia aquí para ti también, espero no haya ofensa, sobre qué se ha hecho bien, pero también sobre qué se ha hecho muy mal, y creo que habla muy mal del PAN que su dirigente nacional esté reclamando incumplimiento de otorgamiento de notarías, y sigo y generalmente me pregunto por qué el Consejo Nacional del PAN, los consejeros nacionales del PAN no le han pedido la renuncia al señor Marco Martínez. Yo agradezco su atención, muchas gracias a todos.